Pues mira, acabando de preparar el ramo porque este hombre debe de estar al llevar, ¿eh? En este pueblo somos tan fieles a la roja que hemos cambiado todos los números por los nombres de los jugadores de la selección. ¡Anda! ¡Las piqué en punto! ¡Vamos a comer algo! ¡Cuánto te pongo, maja! ¡Ponme puyoli medio! ¡Casillas, cordillas, pillas! Este país está loco por la roja. El sustidor, Xavi. Son Silva con Torres. Repuesta en Cepsa y consigue uno de los cuatro vasos de la selección que nos vuelve locos. ¡Gracias!